Hola chicos, hoy vamos a ir para hacer un reto super divertido que enseñamos 24 horas comiendo de color ¿Color? ¿Color? ¿De qué color? ¿De qué color puede ser? ¡Ya, amarela! ¡El que yo quería! Claudia, has cogido dos, tienes que decir, ¿cómo es? ¡Tarán! ¡Alto! Pero un momento, un momento, Claudia, ¿qué vamos a comer si no tenemos nada de color de amarilla ni de azul? Pues vamos a pensar algo. ¿Iremos al super, no? ¡Oh, es fiesta! ¡Claude! ¡Al super! ¡Chicos, os venís conmigo! Bueno, ¿con nosotras dos? ¡Sí! ¡Pues venga, vamos! ¡Claudia! ¿Tú tampoco llevas nada? Ni yo Es que no encuentro nada de amarillo Ni yo azul ¡Claudia! ¿Y por qué yo hago el azul y tú me haces el amarillo? Pues no lo sé ¡No debe ser! ¡Pues venga, vamos a comprar cada uno! ¡Ya! ¡Yo amarillo! ¡Y azul! ¡Y yo amarillo! ¡Yo voy a coger cada color de mí! Ya veréis, acompañadme, ¿veréis? ¡No, por aquí no vemos nada! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Mirad lo que me agredí! ¡Han visto los mentes de color azul! Lo voy a meter en cartón Quiero que no me vea clase de lo que estoy cogiendo Porque por esto se parezca ¡Vamos a seguir por aquí! Chicos, tengo que comprar algo de color amarillo ¡Ay, ay! Aquí no me deja subir Pero ya tengo ¡Oh! ¿Algo de gominolas que sea azul? ¡Oh! ¡Y mirad, chicos! ¡Los pintujos! ¡Es que hay chulada! ¡Es que le van a cantar en el barrio! ¡A ver qué chulada! ¡Mostaza! ¡No, mira, chicos! ¡La mostaza! ¡A la de que si no le gusta nada! Ya verás cómo se la joda Y la... ¡Guau! ¡Yo no quiero esto, por Dios! ¡Me vas a morir! Ahora me lo tiro Que si no, se rompo otra vez Vale, a ver qué va Vamos a ver el carneto ¡Fua! Chicos, ¿cómo que he dicho? Trato de cambiar los colores Porque es que con la terapia Que es súper difícil Que si no me llevan tres cosas Seguro que Kroger lleva muchas cosas Más que yo ¡Fua! Chicos, ¿tenemos aquí pasta? ¡Esto sí que es esto! Madre mía, nos ha costado encontrar algo de pasta Claro, todavía no falta Pero vamos a ir los colores Porque necesitamos más cosas ¡Claro! ¡Pasta! Porque no la voy a coger todo malo, claro Esta es la de... Esta es la de... Esta es la de marzo Porque nada más nos gusta la de queso Súper rica Vamos a ver qué pasa ¡Uf! Tengo una mochila de carneto ¡Ay, chicos! Tengo una idea que flipáis Aquí hay queso azul Que seguro que no le gusta Bueno, le puedo gustar Pero creo que no Porque no le gusta ¡Tan, tan, tan, tan! Tengo queso azul Bueno, vamos a dejarlo Y vamos a seguir ¡Ven! Chicos, esto es el pastillo de patatas Una bolsa de patatas, chicos A ver Esta, ¿no? La tengo muy amarga Pero esta, 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 esta Y muy amarga Por encima lleva patatas de tamborina Patatas aquí Se salió No las tiro porque si se rompen No volan Porque cuando se rompen No tengo más cómodo Muy bien, ¡op! No de más Muy bien, el pastillo de las bebidas Porque si no me ve El cuerpo Me cae Bueno, el cuerpo Se dizere acá Bueno, lo entendéis, ¿no? Vale, pues estoy para eso Entonces, pues voy a buscar Algo por aquí Y algo azul no puede ser transparente ¡Eh! ¡Mira el pico! ¡Aquí hay bebidas! ¡Cover! Pues voy a coger dos Pues ya gané Pues chicos, yo creo que ya nos acabamos De la compra ¡Vamos! Hay que darle una Bebida Amarillo A ver Amarillo Lo que ya sabrá es chino Amarillo Y a ver que podemos coger Amarillo, abrí, 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 abrí ¡Zuma de viña! Ya está Ya nos podemos llevar el carro Así ya puedes beber Amarillo Vale, adiós Ahora vamos a buscar a Claudia ¡Claudia! ¡Tiene el otro pasillo! ¡Claudia! O sea, le gusta Me gusta todo Yo no voy a amarillo Es que me lo he cogido Porque es de, es de, es de Es de mi mamá Es de Daisy Vale, así que no cuenta Mira cuantas cosas amarillas Que le voy a comprar ¡Limón! Me va a picar Yo ya la voy a comprar Nueva ¡Vamos! Un día Un día Chicos, mira Allá hay patatas de paja Mirad Estas patatas son amarillas Gracias Y son amarillas Y cuando son amarillas Se pueden comprar Porque son amarillas ¡Muack! Mucho, mucho más tarde ¡Uf! ¡Estoy cansadísima! ¡Uf! Un día ¡Tú reaction! Ahí sí Sí Yo me vi A lo que compra tros ¡Uf! ¡Aaaa! ¡Combia! ¡Aaa! ¿Qué haces aquí? Eh... ¡Tú hacías de la silla! ¡No! Yo acabo de conseguir unterstützen a comprar Leg вопрос Que estánупos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, adiós! Chicos, ya tengo toda la comida preparada Tengo la pasta las patatas la mostaza los remones los remones voy a poner un poco de mostaza debajo de una patata a ver, a ver ¡Uy, sale! ¡Oh! ¡Me lavo las manos! ¡Mmm! ¡Se hizo mal! ¡Ahora sí no se ve nada! Chicos, ya tengo la pasta preparada aunque he necesitado un poco de agua de la cámara aunque la pasta en vez de quedarse azul se quedó un poco blanco un poco verde un poco azul no ha quedado muy bien pero bueno, esto no pasa azul, ¿vale? y después tenemos las dominolas y al final esto era así pero es que cuando le he comprado y lo ha abierto era blanco bueno, no pasa nada es azul y después que tenemos el queso está buenísimo, madre mía y las bebidas energéticas y las bebidas energéticas Claudia 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 ¡Uy, se ve aquí! bien, bien, bien tú vas a probar tu comida azul con los ojos cerrados que se pone más interesante pues vamos a empezar hueléndolo y después se lo ponen hueléndolo 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 que va a huel ahora es que toca probarlo vamos a probarlo no, 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 no muy bien ¿lo quieres? no, 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 no no a ver no lo voy a probar es que eso es lo que parece que tiene un toque azul no tiene nada de malo no, no lo voy a probar pues bueno vamos a lo siguiente a ver huele esto esto huele a chuche venga, vamos a probarlo vamos a probarlo una uff, pobrecita abre la boca ya esto me encanta queco para después está buenísima pero pica un poco las cruces como son porque lleva mucha segue ahora toca la pastilla vamos a probarla que buena qué es lo que está gustando de aquí Ahora me toca mi comida, ¿no? ¿Me pongo el antifaz? No me pongo un salto volador Un verdito Pon la pan Así saben chicos, no veo nada Vale, te ayudo No, no, no me quiero chocar con nada Uy, estás preparadís Para probar tu comida Estoy Super, super preparadita A ver Uy, huele a milón Que rico No, el limón Ah, vale Salga la lengua Claudia, ¿qué me has puesto? Tiene limón ¿Pero qué es? Claudia, ¿cómo es este? Yo quiero probar Vienen cuatro No te gusta Está buenísimo Oh, no Hay más, hay tres más Ah, pues me encanta ¿Te gustan las patatas? Super, super buena Giselle ¿Quieres una patata? Pues te voy a dar una patata Ay, la patatita Ay, la patatita Es un tubo Gracias A mí me encanta A mí me encanta Aquí, Mara, usted Perdí más punta Y otro Mi mamá va a puesta mostaza Que es la que más La puesta mostaza Pero, Claudia, ¿cómo es que te ocurre? ¿A mí no la ha salido? Porque no sé qué voy Venga Tercero ¿A quién le gustan los tortellinis? ¡A mí! ¡A mí me gusta los tortellinis! Aquí ¡Mmm! 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 ¡Están! ¡Están deliciosos! ¡Están deliciosos! Me encanta comer La comida de la marina ¡Gud lo mejor! Vamos a ver Lo que más me ha gustado de aquí Ha sido La gelatina Y las tortellinis Y las tortellinis Y la gelatina Con mi ropa Me ha encantado hacer este vídeo Con vosotros Con mi hermano Y con los colores ¡Eso es mi amigo! Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Tienes que darle Un like Suscribiros a nuestro Instagram de mis padres ¡Gracias!